Bueno, pues estamos en un video muy diferente a lo que suelo hacer. Tal vez es porque ahorita estoy descansando un poquito a las parodias, así que me quise poner a hacer algo más gracioso, como si se puede decir gracioso. Todo esto empezó por una nota de una amiga que tiene una niña, bueno no tiene una niña, tiene una primita, perdón, chiquita, como unos 7 años. Y me dijo que se metía a esta página llamada juegosdechiques.com y dice que los juegos que están aquí son bizarros y sinceramente quiero comprobarlo por mi cuenta. Me ha pasado el link de este juego primero, déjenme les subo, que se llama Princesa Tiempos Difíciles. Dice Aurora está muy triste hoy, quizás es un proyecto artístico divertido y algunas actividades entretenidas de anime. ¿Podrías ayudar a la princesa a sentirse mejor en este juego en línea? ¿Qué? ¿Por qué Aurora estaría deprimida? A ver. ¿Pero qué rayos? Me le quito. Princesa Hard Times. Primero que nada, desde cuando Aurora vive en nuestros tiempos modernos, que yo sepa, vive en la pinche edad media, que no, o corríganme. ¿Qué? Qué verdad. La cara de Aurora, güey. Aurora se siente triste hoy. ¿Cómo es que ella... ¿Cómo es que ella se va a recuperar de su mal humor o mal estado? Se va a poner a dibujar. Esto requiere concentración, ¿pero él me...? Concentra... ¿Qué pedo? ¿Cómo es que se curó la depresión? Y este se llama Ken Deja. ¿Quién deja Barbie? No mames. ¿En serio es lo que les están enseñando a las niñas hoy en día? ¿Es neta? ¿Les están enseñando a que se pongan depresivas? No mames. Pichos anuncios de... ¿Quién deja Barbie? No mames. La musiquita de fondo, güey. Ustedes no sé si la oigan. No creo porque mi grabador no funciona con eso, pero... Vamos a ver qué tal. No mamás. No mames. ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver. Es un WhatsApp. Te estoy dejando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que ya no estoy enamorado de ti más. ¿O qué dice? Sí, ya no estoy enamorado de ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Muchos meses después. Vamos a jugar un juego ahora sí que es de Madame Joy. Significa que predice el futuro, güey. Así que esperemos que me revele mi futuro pronto. Escribe tu pregunta. Vamos a preguntarle cosas divertidas. Me encanta la musiquita de fondo. Estoy como que muy misteriosa, güey. ¿Qué le preguntamos a Madame Joy? Castillo me ama, güey. En la próxima vida probablemente. ¿Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí? ¿Lisandro volverá a la universidad? A ver, Tim Lissandro, estén atentos. Sí, es lo más seguro. ¡Ah, huevos! Sí, 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 sí. ¿Kentín volverá a la universidad? Vamos a preguntarle a Tim Kentín. Adelante. Sí, lo más seguro. ¡Ah, huevos! Sí, sí. Sí, sí. A ver, Armin. Sí, estoy siguiendo bien. Armin. ¿Volverá a la universidad? A ver. No cuentes con eso. ¡Ah, huevos! Voy a preguntarle algo que a mí me tiene muy intrigada. Yelen y Castiel... Tienen algo. Mr. Zombie tiene mayores posibilidades su cre... su cre... fue medio... siempre fue medio neciana porque si wey, osea es como que al inicio del juego nos van a entender que su cre es hetero pero creo que la su cre siempre fue medio lesbiana es como que muchos se me van a echar encima sobre todo los bisexuales y que siempre fue bisexual para que no se enojen todo depende de tu punto de vista eeeeeeeeeeee muy buena respuesta, le aplaudo a Joy porque sí o sea es cierto o sea porque para muchos su que como brilla es una ruta probablemente es como tú lo veas y si tú eres ruta perilla pues para ella sí fue bisexual si no eres ruta perilla pues para ti nunca fue bisexual es heterosexual completamente a nathaniel se mete tachas y perico en un futuro distante bueno pues suponiendo que estamos en el instituto yo creo que si no ahorita se sabe en este pinche tachas y perico el güey hay una pregunta aquí que muchos me han dicho de aquí y no eso no así no daniel le azucar o su caro se va a chupar el burro no 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 no